Hemos realizado la demolición de una estructura ubicada en la carrera 57 con la calle 48 en el sector de Villanueva, centro de la ciudad, que durante muchos años funcionó como un baño público y que tras el abandono fue saqueada y tomada por habitantes de calle para vender y consumir sustancias alucinógenas. Esta acción se llevó a cabo en respuesta a las múltiples quejas y a los múltiples llamados de ayuda por parte de la comunidad. En los alrededores de este sitio se encuentra un jardín infantil, una fundación y un centro médico. Y las actividades cotidianas de las personas que trabajan allí y asisten a estas instituciones se estaba viendo ya afectada por la inseguridad y por el consumo de estupefacientes que se venía presentando en esta área. Con esta acción buscamos seguir recuperando el espacio público de la ciudad y también garantizar un entorno más seguro y saludable para todos los ciudadanos, promoviendo la convivencia pacífica y el bienestar de toda nuestra comunidad. Con autoridad y orden estamos construyendo el camino hacia la tranquilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!